No te acordás Mirá que bonita que está A ver, pará que ahí voy para allá Si lo abrís, ¿sí? A ver, uy, uy Vamos a ver, a ver Mirá, ahí está Ami Bueno, a ver, vamos a abrir el regalito de Papá Noel A ver que trajo Papá Noel Abrilo, dale, dale, a ver A ver A ver ¿Qué te trajo Papá Noel para esta Navidad? A ver Mmm Qué será de lindo A ver Uy, mirá Qué bueno lo que te trajo Papá Noel ¿Qué era lo que querías? Eh Veo justo mi pantalilla Era un saltarín ¿Podés? Mirá, mirá que te ayudo ¿Podés? Ahí, dale Mirá, tenés un saltarín Mirá que bueno Ey, qué lindo que es el saltarín que tenés Mirá A ver ¿Podés? Con el vestido medio complicado, ¿no? Sí ¿Ven? ¿Eh? ¿Podés? Ahí está Dale, dale, mirá A ver A ver, cómo anda ese saltarín Salte, salte, salte Muy bien Mirá, tenés acá Mirá Dame la corona, dame la corona Ahí está Che, salta mucho el saltarín A ver Dale, dale Salte, salte Mirá cómo va Muy bien ¿Estás contenta con el saltarín? Qué lindo el saltarín ¿Te gustó, Aline? Gira justo Tiene pilas ¿Ves? Bueno, estamos en Navidad ¿Te gustó el gorro, papá? Hoy es Navidad 25 del 2015 Estamos con Ami Alias Anita Y estamos con la chiquita que se recibió un regalo de Papá Noel muy, muy bonito Tenemos un arbolito muy lindo Que lo hizo Ami ¿No? Anita se armó un arbolito de aquello Ahí tenemos Los cosas para las velas Que no sé cómo se llaman Y bueno, acá estamos Festejando el día de Navidad 2 Luego de haber tenido una linda cena Anoche Y haber disfrutado del día tan espectacular Que bonita Que bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!